Estás escuchando el Litoral Podcast. Los hechos más relevantes, contado por los periodistas más reconocidos de la región. Unir de forma vial la Mesopotamia Argentina con el resto del país hace más de 60 años era algo utópico. Todos los proyectos que elaboraban las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos y que llegaban a manos del gobierno nacional eran cuestionados y rechazados. Ante tantas desventajas políticas, los gobernadores Carlos Silvestre Beignis de Santa Fe y Raúl Uranga de Entre Ríos le encontraron la vuelta y hallaron su recurso legal para torcerle el brazo al gobierno argentino. El túnel demandó una inversión de 60 millones de dólares y en la época de mayor exigencia llegó a emplear a más de 2.000 operarios. Desde el comando se supervisan las bombas de agua potable que sirven ante un eventual incendio o para el consumo de los empleados y también los sistemas de ventilación. Estas son las turbinas de extracción del aire viciado contaminado del túnel y es la chimenea como quien dice que parece un televisor que está bien arriba de cuando se ingresa al túnel subjulial que parece un televisor pero en realidad tiene la forma de un tubo Venturi que es para que el aire pase y se acelere y se ve el aire contaminado afuera del predio. ¿Y la velocidad de estas turbinas va variando en virtud del tránsito que hay en el interior del túnel? Claro, la velocidad de las turbinas está automatizada dependiendo de la visibilidad que hay en el interior túnel. A mayor velocidad más despacio andan las turbinas, a menor velocidad más rápido andan los ventiladores como se podría decir. Esto fue una producción exclusiva de El Litoral Podcast. Escucha toda la producción de El Litoral Podcast en ellitoral.com